Bien chicos, continuando con las piezas que ustedes pidieron en la última votación la pieza mexicana que ustedes decidieron tocar en esta ocasión fue la de Cielo Rojo y pues bueno, lo que estaremos haciendo es en Mi menor una bajada frígia en el video de apoyo estaré explicando la bajada frígia y algunos modos pero recuerden, sería la siguiente progresión Mi menor Re mayor luego Do mayor y Si7 Están esas dos opciones y acá cualquiera de estas dos opciones y en el coro pasa a Mi mayor Mi mayor La mayor puede ser Si7 aunque yo creo que va a ser el Si mayor para que ustedes se acostumben más a la cejilla Bien, el ritmo sería este Guapango Bajamos con pulgar Cuatro dedos y matamos Tenemos los tres primeros rasguidos Luego subo Subo con pulgar Bajo con pulgar y otra vez Y otra vez Bien Bajo con pulgar Rasguido Mato Subo con pulgar Bajo con los cuatro dedos Y otra vez con pulgar Y vamos Cada que pida el cambio de voz Solo siento cariño Voy caminando Voy caminando No sé qué hacer No sé qué hacer caemos en Mi menor Bien chicos Por falta de tiempo En el video de apoyo daré más explicaciones Mucho éxito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video